hola qué tal mi gente sean bienvenidos a viralcito recuerda suscribirte a este canal tras la victoria de méxico ante paraguay por 3 a 2 no solamente la prensa de congacaf sino también la prensa de sudamérica el día de hoy vamos a ver cómo chilenos expresa méxico manifestando que es un equipo muy fuerte y que no tiene que envidiar a nadie es porque méxico es una buena selección femenina los preámbulos escuchemos el juego méxico vence a un aguerrido paraguay y jugará a semifinales de copa oro femenil la selección mexicana ha demostrado que es una potencia mundial al nivel de las campeonas del mundo hoy eeuu humilló a colombia sólo en el primer tiempo le metió tres goles y sólo méxico fue el único el único equipo que pudo ganarlo méxico es un equipo perfecto tienen un juego que no tiene que envidiar a nadie bueno pedro lópez nos dice que el partido aún no termina bueno sería imposible una remontada colombia